Amigos de La Razón en Lina, nuestros amigos del Hotel Sierra Bonita, Cabañas Ellos organizan tours por toda la parte de la sierra Para que ustedes vayan y disfruten de un día esplendoroso aquí en la sierra Aquí en estas camionetas, aquí como nuestras amigas Que pues ya se preparan para un tour esta mañana ¿A dónde van? ¿A qué parte van? Vamos al Divisadero ¡Ay qué padre! Se van a pasar un día esplendoroso, ¿verdad? Y luego el clima está muy rico porque no está caluroso ¿De dónde viajan ustedes? Desde Culiacán ¡Ándele! ¡Órale! ¿Y cómo supieron aquí el Sierra Bonita? Bueno ¿Llegaron aquí a Cril? Sí, así es ¿Ya se los habían recomendado? Sí, así es Bueno, pues que Dios las bendiga, que disfruten de su paseo Gracias, mi amable Hasta luego, pues seguimos haciendo un recorrido aquí por el Sierra Bonita Ustedes pueden ver las hermosas cabañas y suites con las que cuentan nuestros amigos De este hermoso, hermoso y paradisiaco hotel Y bueno, pues ustedes pueden disfrutar aquí también, como les digo, de paseos y tours por toda la región Para que su paseo sea más ameno en este ambiente de bosque Y aquí los esperamos en Hotel Sierra Bonita para que pasen un día y unas vacaciones esplendorosas Armando Chávez, La Razón en Línea ¡Gracias!